Vamos a continuar bajo el mismo tema, porque seis sinagogas del área de Chicago se han unido para comprar una ambulancia que será enviada a Israel. Este domingo, la ambulancia estuvo en exhibición durante una dedicación y muestra de apoyo a Israel en Highland Park. Priscila Ferreira nos amplía. Es una coincidencia, porque este proyecto empecé como el año pasado y no pensábamos en qué iba a ocurrir en Israel. Y ahora tiene más valor para nosotros. Mallory forma parte de seis sinagogas y dos familias de los suburbios del norte y noroeste de Chicago que sin imaginar la necesidad y las circunstancias, el año pasado comenzaron un proyecto para recaudar 115 mil dólares y comprar una ambulancia que sería enviada a Israel. No solo para los judíos, sino que los musulmanes, los druks y toda la gente en Israel que necesita nuestra ayuda. La ambulancia fue construida en Indiana y será enviada a Israel a finales de este mes. El rabino Ike Sorora de Macomb Soled Lakeside en Highland Park, donde fue la dedicación este domingo, coordinó el esfuerzo el año pasado sin saber que sería necesario ahora más que nunca. Este es un momento muy oscuro y estamos contentos de poder contribuir con algo a la curación en lugar del dolor que conlleva en ese lugar. Se espera que este vehículo se una a la flota de ambulancias de Magan David Arom, que es la agencia de servicios médicos de Israel. Principalmente estamos brindando todos los servicios de ambulancia a cualquier persona que lo necesite en todo Israel en tiempos de paz y ahora que estamos en tiempos de guerra. Magan David Arom, siendo como la Cruz Roja de Israel, también ayuda con bancos de sangre. Tenemos alrededor de 33 mil oficiales de paramédicos y personal de despacho altamente capacitados en todo el país. También tenemos alrededor de 3 mil empleados, la mayoría, al igual que yo, comenzamos con la organización como voluntarios. Se espera que en tan solo días de su llegada a Israel, la ambulancia será equipada con los sistemas de comunicación necesarios y botiquines médicos para empezar a trabajar de inmediato. Priscila Ferreira, Noticiero, Telemundo Chicago. Gracias. Gracias.